Una en la tarde, siete minutos, nos trasladamos de inmediato al estado del Tamacuro. Allí se realiza el acto de juramentación de las estructuras políticas municipales del PSUV. De inmediato vamos a ver los detalles. Hoy se lo dije por teléfono y se lo vuelvo a repetir con el corazón más grande, con el amor más infinito y con mi lealtad siempre por delante. Hoy el Delta, Tamacuro, es un día heroico para el Delta. Y tienen hoy los deltanos que sentirse orgullosos que en ese 99 encontramos la reconstrucción del Delta, pero en el 2012 encontramos la independencia, la emancipación y la consolidación de la revolución bolivariana. Yo quiero, con el permiso suyo, mi querido Diosdado Cabello, enviarle desde aquí, desde el Delta, Tamacuro, recordando el paso de Bolívar por la laguna de Casacoima, cuando juró vencer, vencer y vencer. Yo quiero desde aquí enviarle un fuerte abrazo y bendiciones al presidente Maduro y que sepa que aquí hay un pueblo aguerrido, combatiente, que a pesar de cualquier tipo de adversidades, inducidas por el pentágono norteamericano y por la derecha maltrecha de este país, nosotros estamos rodillas en tierra con Nicolás, rodillas en tierra por la paz, rodillas en tierra con Venezuela. Pero también quiero enviarle un saludo a toda la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela y en especial hoy quiero y que nadie, por Dios, que nadie de la dirección nacional sienta celos. Dios, para mí todos los quiero, a todos los respetos, mi lealtad y mi amor, pero hoy el Delta, como todos los días, recuerda a Yelix a Santaella, como esa mujer valiente que levantó su voluntad y su espíritu por la reconstrucción del Delta. Quiero manifestar mi agradecimiento a la dirección regional del partido, pido para ellos un fuerte aplauso. Para cada uno de los integrantes de las direcciones municipales, brindo un fuerte aplauso a mi cariño, mi amor y mi llamado a la lealtad y a la unidad. Quiero saludar y llevarle, porque ojalá que todos pudiéramos abrazar y besar a Dios dado, ¿verdad? ¡Ah! Quiero manifestar el apoyo de las VCH, de los LP, de los delegados, pero también quiero decirte, Dios dado, que aquí en el Delta, nuestro CLP, nuestro CLAP, nuestra VCH, se han unido como una sola fuerza para vencer. Aquí no ha privado si eres de un color o de otro, Dios dado. Aquí hemos seguido la línea de Chávez, la línea de Maturo, tus instrucciones. También nosotros nos hemos abrazado con nuestros guaraos, con nuestros otaraos, con el pueblo del Delta, para que en tiempos difíciles los estamos atendiendo y los seguiremos atendiendo. Como este pueblo quiere escuchar a su líder, a nuestro vicepresidente, a nuestro compañero, yo quiero pedirte dos favores, pero quiero que se pare aquí. Mamita, ¿cómo hago yo? Yo te abrazo y te beso en nombre de todos. Yo quiero, Dios dado, que tú le lleves este canalete con este collar lleno de bendiciones por nuestras mujeres, por nuestro pueblo, nuestro pueblo guarao, yaquerar a Maguara Otuma, al presidente Maduro. Quiero que le digas, y ya te voy a decir qué significa cuando te entregue el tuyo, quiero que le digas que nunca, nunca dude de Dios que está con él, que nunca dude del espíritu de Bolívar y de Chávez que está con él, y que jamás dude de la lealtad del pueblo del Delta, que estamos con él y con el legado de Chávez. ¡Pero ahora! Quiero llamar a los alcaldes para que me acompañen y a nuestra querida presidenta del Consejo Legislativo, diputada indígena Fátima. Y yo quiero decirte algo, Dios dado, y que también sé que me está escuchando el presidente Maduro, este canalete es símbolo de victoria, es símbolo de lealtad de nuestros pueblos ancestrales, recordando la lucha de Huaycaipuro, recordando la lucha de nuestros aborígenes. Aquí está, este canalete y este collar, lleno de bendiciones para ti, para Marlene, para tus hijos, para tu pueblo, yo quiero que lo lleves siempre en tu corazón y en tu conciencia, como la lucha de nuestro pueblo, a puerto seguro, porque nosotros vamos a puerto seguro en la consolidación de la patria bolivariana, de la patria chavista, que Dios y la Virgen siempre te acompañen, Dios dado. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el Delta, Macuro! El último amigo directo desde la ciudad de Tucupita, en el Delta, Macuro, donde el día de hoy, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Dios dado Cabello, ha venido a juramentar a los equipos municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta entidad. Acto que se viene realizando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, luego de lo decidido por el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, han acudido la dirección nacional a distintos estados a hacer este acto de juramentación. De este noble estado, debo leer la proclama, pero yo quiero, con mucha humildad, que en esta oportunidad la lea un hombre, un soldado. Yo quiero decirte algo, Dios dado, y ojalá me escuche el mundo entero, porque es el sentir de los deltanos, me lo dicen a mí, yo te lo digo, nos sentimos orgullosos de tener a un hermano llamado Dios dado Cabello, digno hijo de la patria, digno soldado de nuestra Fuerza Armada, digno patriota. Entonces, como dicen por allí, que yo soy la gobernadora y representante de este montón de gente maravillosa, yo hoy te permito, con toda humildad y respeto, leer esta proclama. Usted la va a leer y sé que le va a salir, más que leerla, va a transmitir su sentimiento de amor, de paz y de entendimiento. Aquí no importa el calor ni el frío, aquí somos chavistas, y chavistas de verdad. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Y con ustedes, nuestro vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todos por allá, buenas tardes. Buenas tardes, ¡que viva del Tamacuro! ¡Que viva del Tamacuro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva el gran polo patriótico! ¡Que viva el pueblo del Delta! Gracias, gracias. ¡Que viva Liseta! Gracias a todas y a todos. Gracias a nuestra gobernadora, los compañeros diputados, legisladores, alcaldes, alcaldesas, al pueblo indígena, a nuestros hermanos, a las mujeres trabajadoras, trabajadores, hombres trabajadores, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la diversidad sexual que está por allá, a los compañeros de Medicina Integral Comunitaria, que los veo, a Pedeval, Casa Coima, Pedernales, Antonio Díaz, Tucupita, a todos y a todas. Inás, presente también, Seguro Social, a la zona educativa, a la OVE, a la IDENA, a los CLAC, a la UVE, a los patrulleros y patrulleras, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todo el Tamacuro, Infocentro, presente también, a todas y a todos, un abrazo y mi agradecimiento por estos honores no merecidos, en verdad, pero que los recibo con todo mi amor, con todo mi cariño y agradecimiento. Quiero, en nombre del compañero Nicolás Maduro, mandarle un saludo a todo el pueblo del Tamacuro. Y vamos nosotros, escúchenme esto, vamos a mandarle desde aquí, desde el Tamacuro, este lugar que está, pero hasta los tequeteques, vamos a mandarle con las manos, gorra, bandera, un saludo al hermano Nicolás del Tamacuro. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manos, la bandera, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Ay, se ve mejor, ven! Desde el Tamacuro, porque aquí hay un gentil en este gimnasio, y no sólo es el calor de la temperatura, sino el calor, el amor de un pueblo decidido a ser libre, que quiere ser libre y que será libre, hoy, mañana y siempre. ¡Voy a leer! Gracias, queridos compañeros, queridas compañeras. Mira, nuestra lealtad eterna e infinita al pueblo del Tano y nuestro amor y nuestro agradecimiento. Miren, vaya a leer aquí la proclama, porque estamos ahorita en actividades de juramentación en toda Venezuela. Mientras la derecha anda por ahí, lamiéndose las heridas, pasándose la lengua por las heridas que se ocasionan ellos mismos, nosotros estamos en la calle organizándonos como debe ser. ¿Para qué? Para defender la revolución bolivariana. Ellos, por ejemplo, aquí, porque esto lo he escuchado, bájala para encartar allá, hermanito, aquella grandota, por favor, que no dejan verlos detrás. Esa, 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 por favor. Gracias. Mientras ellos andan por ahí diciendo a su gente, engañando a su gente, engañando a su gente, que en el año 2016 y que va a haber revocatorio. Vamos a aclarar, vamos a aclararle por vigésima, no, que vigésima, por millonésima vez. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Vamos, vamos a ver cómo lo, vamos a bajarle un poquito a la, vamos a ver cómo lo dice el Delta, pero vamos a decírselo por millonésima vez. En el 2016 revocatorio, no hay. Vamos a, más duro para que lo escuchen en Caracas. En el 2016 revocatorio, No hay. No hay. No hay, es que no hay. No hay manera que haya revocatorio en el 2016. Y en el 2017, al paso que vamos, tampoco hay revocatorio. ¿Por qué no hay revocatorio? No por culpa nuestra. Primero, los chavistas no queremos revocatorio, ¿verdad? No. ¿Algún chavista quiere? Chavistas de verdad, no esos que andan disfrazados por ahí. No. No los que andan disfrazados, que se autodenimian chavistas y están en contra de lo que dijo el comandante Chávez el 8 de diciembre. No. ¿Nosotros queremos revocatorio? No. No nos corresponde entonces a nosotros el tema revocatorio, sino a esa oposición maltrecha, a esa oposición vendepatria. Esa oposición incapaz, inecta. Ellos sabían, si querían revocatorio este año, que debían comenzar a recoger las firmas el 11 de enero. Eso lo sabemos todos. Los únicos que no lo sabían eran ellos. Esperaron hasta mayo para anunciar que había revocatorio. Pasaron los días, pasaron los meses, llegó septiembre, dijeron que en septiembre se acababa Maduro, llegó octubre, ahora nos quieren asustar con octubre, viene noviembre, viene diciembre, navidad, feliz año Venezuela, y Nicolás sigue siendo presidente. presidente. Es así, vale. Septiembre, octubre, noviembre, navidad, 31 y feliz año, y Nicolás sigue siendo presidente. Más nada. Y entonces en el 2016, 17 comenzarán, viene carnaval, nadie para la playa, ah pues, nadie para el río, nadie ese zancocho, Semana Santa, cuidado que alguien se come un, ¿cómo se llama esto? Un cuajado, cuidado, nadie come cuajado en, en Semana Santa, porque los escuálidos dijeron que no. Después vendrán las vacaciones, después vendrán las vacaciones, y los escuálidos tratando de recoger firmas, volverá a llegar diciembre, y Nicolás Maduro, presidente de la república. De manera, de manera, que señores de la derecha, no se evitan que no van, no se evitan que no van, aquí no hay revocatorio, ustedes verán que mentira, le irán a decir a su gente luego, nosotros prometimos, el primero de septiembre, que a Caracas no entraban, y no entraron, prometimos, que Nicolás no se iba, y no se fue Nicolás, y le volvemos a prometer, que este año no hay revocatorio, y el 31 estaremos asegurando, en el 2016, revocatorio, saludos, a los hogares de la patria, y madres del barrio, aquí presentes, a los compañeros del gran polo patriótico, presentes también, por ahí vaya Henry, la UPV, Pedeval, Ayranjún, presente y consecuente, Ayranjún, pueblo guarao, hermano guarao, un abrazo solidario, yaquera, bueno hermano, yo voy a leer, una proclama que hemos leído en todos lados, porque esto no es un juramento cualquiera, esto no es un juramento cualquiera, levanten la mano los equipos políticos municipales, por favor, ajá, ustedes saben el, bájenla por favor, ustedes saben el compromiso que van a asumir con nuestro pueblo, estamos conscientes, ¿alguno está obligado ahí? Nadie, nadie debe estar obligado ahí, ¿verdad? A los hermanos discapacitados también le enviamos nuestro saludo, a todas y a todos, nadie está obligado a los equipos municipales, pero, pero, el pueblo debe estar muy pendiente del trabajo de los equipos políticos municipales, debe estar muy pendiente, quien sienta que no puede cumplir la misión para la cual está siendo encomendado, levante la mano y pida tiempo y diga, déme tres meses de reposo, necesito curarme y apenas me cure, estoy otra vez al frente de batalla, como debe ser, pero no se convierta, no se convierta en un obstáculo, en un inconveniente, para que los objetivos superiores puedan cumplirse, y además en esos equipos políticos municipales, hoy estamos juramentando a un grupo, pero no debemos dejar a nadie por fuera, que nadie se sienta que está siendo excluido, que todos los sectores, todos los grupos, estén ahí en los equipos políticos municipales, que seamos capaces de llamarlos, a los hermanos, a las hermanas, abrirles espacio del debate, del diálogo, participación, participación, es escuchar la orden del comandante Hugo Chávez, cuando nos dijo, unidad, lucha, batalla, y victoria, eso en verdad, no es un lema, es una orden de Hugo Chávez, y en momentos, graves para la patria, con su enfermedad, nosotros todos, eso como una orden del comandante, y hacer nuestros aportes diarios, por la unidad de la revolución, por llamar a todos los que andan por ahí realengo, que anden descontentos, tenderles la mano, y decirles, véngase para acá, que la revolución bolivariana es para todos, para todas, que la revolución bolivariana atiende a quien sea, ahí lo está diciendo la hermana gobernadora, nosotros no le preguntamos a la gente, de qué partido es, para atenderla, no le preguntamos a la gente, de qué partido es, para darle una pensión, no le preguntamos a la gente, de qué partido es, para que estudie en la UNEFA, o para que estudie en una universidad del Estado, no le preguntamos a la gente, de qué partido a los niños, es su papá, a la hora de entregarle una canemita, es a todos y a todos, y lo hacemos con amor, porque así nos enseñó Chávez, así nos enseñó Bolívar, entonces este equipo municipal, tiene que incorporarse activamente, muy activamente, tiene que incorporarse a las actividades de gobierno, a todas, a Andros está por allá también, saludo, frente Francisco de Miranda, yo le voy a llevar, el obsequio que le envían, el presente que le envían, al hermano Nicolás Maduro, para que entre ese canalete, y el mazo, y el mazo, voy, proclama para la defensa, y continuación de la revolución bolivariana, por los equipos políticos municipales, del PSUV en asamblea extraordinaria, hoy, a 205 años del inicio, del proceso de liberación, y emancipación emprendida, por nuestros libertadoras y libertadores, que derramaron su sangre, y dedicaron sus vidas, por alcanzar una patria grande, triunfando contra el imperio español, siguen las mismas amenazas, y escenarios de lucha por la libertad, la independencia, la soberanía, y la justicia social, pero ahora, el enemigo a vencer, es el imperio norteamericano, defensor del modelo económico dominante, a nivel mundial, que es el capitalismo, no obstante, mientras que en el resto del mundo, se debaten alternativas económicas, sociales, y solidarias, frente a la crisis, y secuelas, que va dejando ese capitalismo salvaje, que se traduce en más desigualdad, y mayor destrucción del planeta, en Venezuela, desde que el comandante Hugo Chávez, asumió el poder, por decisión soberana, del pueblo, en el año 99, se ha venido desarrollando, una agenda extensa, para escapar de los efectos destructores, de la globalización neoliberal, del combate contra las privatizaciones, la dictadura financiera, de las grandes corporaciones, contra esa desigualdad, en el reparto de los recursos, y sobre todo, contra las políticas de austeridad, impuestas, sobre el sistema de salud, y la educación de los venezolanos, hay que recordar, que este presidente, nos planteó, un proyecto político social, cuyo objetivo fundamental, es llevarle mayor bienestar, y la mayor suma de felicidad posible, al pueblo venezolano, a pesar de las amenazas, y resistencias, de los grandes monopolios tradicionales, así como la traición de muchos, que se pusieron una franela roja, y gritaban viva Chávez, para después inmiscuirse, en delitos de corrupción, robarse el dinero del pueblo, e irse a poner, a la orden del imperio norteamericano, a fin de acabar, con la posibilidad real, de consolidar, un proyecto político revolucionario, bolivariano y socialista, que conduzca a la culminación, del proceso emancipador, iniciado por nuestros héroes libertarios, en los últimos 17 años, la revolución bolivariana, se ha declarado anticapitalista, y antiimperialista, asimismo se ha destacado, por su identificación y vinculación, con las necesidades sociales, de esa forma, ha sido la vanguardia, de un proceso inédito, de construcción, de un mundo nuevo, donde prevalezca la igualdad, la paz, el bien común, y la justicia social, una cosa, que hay que reconocerle, al comandante Chávez, es habernos inculcado, esa conciencia, y espíritu de lucha, por el triunfo revolucionario, que en esencia, es la misma, asumida por Francisco de Miranda, en su cruzada internacional, tomó del libertador, Simón Bolívar, la visión integracionista, y antiimperialista, de Simón Rodríguez, la sabiduría, y el Zamora, la combatividad, y del mariscal Antonio José de Sucre, tomó su espíritu indómito, y justo, que lo caracterizó, hasta el fin de su siembra, bajo esos principios, las fuerzas revolucionarias, avanzaron, y se consolidaron, en la América Latina, de inicio del siglo XXI, pero en los últimos años, hemos visto, como la derecha nacional, e internacional, ha reaccionado, desatando una contraofensiva, con avances lentos, pero contundentes, en contra de los gobiernos revolucionarios, como son los casos de Honduras, Paraguay, Argentina, y Brasil, que se unen a los gobiernos de derecha, de Colombia, Perú, Chile, y Guyana, representando fuertes amenazas, para nuestro país, hoy podemos decir, que ha habido una arremetida brutal, de la contrarrevolución bolivariana, e imperial, con el fin de retomar, su estrategia de dominación, expansionismo, y destrucción nacional, un avance, que se ha puesto de manifiesto, por medio de la promoción, de la violencia, la intensificación, de la guerra económica, el narcotráfico, el paramilitarismo, el desconocimiento, de los poderes públicos, desde la asamblea nacional, poniendo en peligro, la estabilidad democrática, la paz, la soberanía, y la independencia nacional, hay que decirlo, por todos lados, la patria de Bolívar, está nuevamente amenazada, por el imperio, más genocida, de la historia, de la humanidad, que incluso, le ha declarado, una amenaza inusual, a su estabilidad, como nación, y a sus intereses imperiales, aumentando, cada vez más, la posibilidad, de una intervención extranjera, en nuestro país, ya sea impulsada, por organismos internacionales, como la OEA, o de manera unilateral, por parte del gobierno, de Estados Unidos, ante ese contexto, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que ejercer, con más fuerza y activismo social, su rol de unificador, de la vanguardia revolucionaria, nacional e internacional, para la defensa, de la libertad política, y económica alcanzada, así como para la acción socialista, que permita cumplir, con las tareas estratégicas, de fortalecimiento, del poder popular, y satisfacer, la mayor suma, de necesidades sociales, de la población, ante lo expuesto, y en nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de los libertadores, y libertadoras, en nombre de Hugo Chávez, nosotros, los hijos e hijas, de esta patria bolivariana, militantes e integrantes, de los equipos políticos, municipales del PSUV, junto a los dignos representantes, del movimiento popular, del Estado del Tamacuro, reunidos en esta asamblea, de vanguardia revolucionaria, con el absoluto y pleno, derecho civil y político, que nos concede la constitución, y unidos de corazón y espíritu, con el presidente obrero, Nicolás Maduro, estamos firmes y decididos, por lo siguiente, primero, defender la patria, la revolución, al presidente, y al PSUV, en cualquiera de los escenarios, que se presenten, dos, contribuir con el fortalecimiento, del socialismo bolivariano, única garantía, de la suprema felicidad social, e instauración, del poder popular, popular en Venezuela, tres, actuar, teniendo presentes, los valores éticos, morales, disciplina, solidaridad, y amor revolucionario, cuatro, acatar, cumplir, y hacer cumplir, los lineamientos, e instrucciones, emanados, por la dirección nacional, del PSUV, quinto, estar a disposición, las 24 horas del día, para ejecutar, las acciones políticas, económicas, y sociales, que emanen, de la dirección nacional, del partido, sexto, luchar incansablemente, contra el flagelo, de la corrupción, y el burocratismo, existentes, en cualquier órgano, de la administración pública, siete, incorporar, y dar lo mejor de sí, para que se cumplan, los planes previstos, en la agenda económica, la gran misión, abastecimiento soberano, y combatir, la guerra económica, por la oligarquía empresarial, ocho, trabajar todos los días, por la consolidación, de la democracia, participativa, y protagónica, nueve, accionar en todos los escenarios, políticos, sociales, y económicos, para derrotar el imperialismo, y toda forma, de dominación extranjera, asumiendo la máxima, del Che Guevara, que dice, la revolución, se lleva en el corazón, para morir por ella, y no en los labios, para vivir de ella, levantamos nuestra voz, para expresar de manera sincera, esta nueva consigna, con Maduro, por Chávez, por la patria, por la independencia, por la revolución, y por el socialismo, viviremos y venceremos, dado y firmado y sellado, los siete días, del mes de octubre, del año 2016, en la ciudad de Tucupita, del Tamacuro, que vive el pueblo del Tamacuro, ¡Viva el pueblo del Tamacuro! Camaradas, hoy, 7 de octubre, se cumple un año más, de la victoria revolucionaria, del año 2012, cuatro años, victoria, que la derecha no esperaba, el candidato de la burguesía, hizo una guerra, contra nuestro presidente, se burló de él, del comandante Chávez, durante la campaña, por su enfermedad, Dios lo cuide, que nunca le dé nada, pero él se burló del comandante Chávez, porque el comandante Chávez, andaba en campaña enfermo, es más, cuando falleció, nos dijo, ya Chávez se les murió, y nadie se los va a devolver, qué equivocado estaba ese burgués, porque Chávez, ni se ha ido, ni se nos ha muerto, y está cada día más presente con nosotros, no entienden de amor, no entiende la derecha de amor, no entiende la derecha de compromiso, no entiende la derecha de razones del corazón, del amor, la derecha entiende de intereses, la derecha no tiene valores, la derecha se mueve solo, de acuerdo a quien mejor pague, son de naturaleza fascista, son de naturaleza ladrones, de cuello blanco, verde, que desafortunadamente le hicieron tanto daño a este país, hoy nosotros, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, levantamos las banderas de la revolución bolivariana, levantamos las banderas de la patria, las banderas de Bolívar, las banderas de Zamora, las banderas de Simón Rodríguez, de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, levantamos la bandera de nuestros pueblos indígenas, levantamos las banderas de Chávez, para decirle al mundo que aquí estamos de pie, de pie, cada día más de pie, a defender la revolución bolivariana. Quiero que por favor nos acompañen en la juramentación, que vamos a hacer, todos debemos juramentarnos, todos, esto no es un tema nada más de los equipos municipales, porque los equipos municipales lo asumen, su responsabilidad, pero todos los militantes debemos asumir la responsabilidad para estar pendientes, para estar supervisando. No significa un privilegio ser de los equipos municipales, como que llegó Chávez con este palo de agua, ¿verdad? ¡Bendiciones con el agua bendita! ¡Qué bueno! Siempre la lluvia nos recuerda al comandante Hugo Chávez. Entonces les pido por favor, levantemos la mano izquierda, la que está cerca del corazón. Y van a repetir conmigo, todos y todas, les pido por favor, vamos a ponernos de pie, este es un juramento de todos, y que repitamos conmigo bien fuerte, nosotros, hijos e hijas, de la patria bolivariana, y del comandante eterno, Hugo Chávez Frías, militantes, y dirigentes, del Partido Socialista, unidos de Venezuela, junto a los representantes, del Movimiento Popular, del Estado de Altamacuro, reunidos en esta asamblea, y unidos de corazón, con ciencia y espíritu, con el hermano presidente obrero, con el hermano presidente obrero, Nicolás Maduro, y el espíritu y legado, de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por mis hijos, que no daremos descanso, a nuestra alma, ni reposo, a nuestro brazo, hasta que la patria, de Bolívar y Chávez, sea libre, soberana, independiente, para los niños, y para las niñas, del futuro, juro, ser leales, juro, ser consecuente, con el comandante Chávez, con las ideas bolivarianas, con la patria, con nuestro pueblo, juro, cumplir, con todos los compromisos, de la proclama la ida, juro, que en cualquier circunstancia, ahí estaré, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Chávez, en la espalda, lleno, de esperanza, de sueño, por una patria, hermosa, para el futuro, lo juro, que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva Maduro, que viva del Tabacuro, que viva la patria, camaradas hermanos, a partir de este momento, los equipos municipales, para la calle, para la batalla, para la victoria revolucionaria, independencia y patria socialista, que viva el Tabacuro, que viva Liseta, que viva los guarados, Casacoima, Pedernales, Antonio Díaz, Tucupita, ¡Gracias! 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 Gracias.